Hola a todos, yo soy Javi y en este vídeo vas a ver las principales cosas que no debes hacer en un karting si no quieres salir con unos cuantos moratones. He trabajado en un karting en Madrid y llevo compitiendo desde 2018 por lo que he visto de todo en las pistas de karting. Comenzamos. En un karting hay gente de todo tipo, gente que va muchas veces al mes, gente que no ha nunca en la vida y gente que lo conoce, pero bueno, sin más. Es por ello por lo que veo necesario destacar dos cosas. La persona que va al karting y se conoce el circuito no es Fernando Alonso, por lo que no tiene el derecho de chocar o de enfadarse porque alguien vaya lento. La persona que va lenta debe estar atenta a quien viene por detrás para ver si puede trazar por la línea o por el contrario más abierto para dejar espacio a los que vienen más rápido. De esta forma se prevendrán golpes y sustos. Por poner un ejemplo, imaginaos que dos pilotos están en pista, uno que hace un tiempo de 40 segundos y otro que hace un tiempo de un minuto. Ese piloto debe trazar facilitando que los demás le adelanten porque está rodando de forma mucho más lenta. Por otro lado, el piloto que adelanta debe ser cuidadoso y no debe ir como un loco a adelantar porque la cosa puede acabar mal. Muchas veces en un karting la gente piensa que por llevar protecciones en las ruedas se permiten todo tipo de golpes. Muchas veces han sido ya que de repente se busca golpear para que otro piloto nota adelante, cosa bastante desagradable. Además, ocurre muchas veces que también un golpe va seguido de otro, luego de otro, luego de otro y luego de otro. Resultado, un mal rato que luego puede traer movidas y problemas al bajarse del kart. Para mí, el peor episodio que he vivido fue en una carrera de un campeonato en Madrid donde un piloto se dedicó a conducir de forma muy desagradable y peligrosa, dando golpes y haciéndole la vida imposible a los demás pilotos que estábamos ahí. De hecho, tengo un vídeo subido en Jarama Fan, si lo queréis ver, haced clic aquí arriba. No luches como si te fuera la vida en ello. En unas tandas de alquiler siempre coincidirás con gente que vaya bien preparada o rápido. Y si no, pues enhorabuena, vas a quedar primero. Pero si no es así, es mucho mejor colocarse detrás y aprender del rápido, a lanzar un adelantamiento, chocar o cualquier otra cosa. Todo eso si vas al karting con vistas a aprender y mejorar. Si por el contrario tu intención es pasarlo bien, entonces lucha con quien quieras e intenta hacerlo lo mejor que puedas. Pero siempre con respeto y con cabeza. Si estás en un circuito difícil de adelantar, no te puedes abrir camino a base de golpes, porque si no la cosa puede acabar muy mal. Lo primero que no debes hacer es pisar el freno a tope. Normalmente los karts llevan freno trasero y al bloquear es como si tirases del freno de mano en medio de una carretera. Si pisas así el freno, lo más seguro es que hagas un trompo y te quedes mirando al revés en la pista. El peligro de esto es que vendrán varios coches por detrás, lo que pueda haber un golpe aún más grande. Bueno, uno de los accidentes más tontos que he visto fue en el karting de Ángel Burgueño en Madrid, cuando iba a hacer unas tandas con mis amigos. Ya no me acuerdo muy bien cuándo era, pero fue hace tiempo. Estaba yo esperando, mirando la pista y de repente veo que dos pilotos van muy encendidos el uno con el otro. Luego vi que eran amigos, con lo cual había esas licencias que te puedes tomar con tus colegas, no con gente desconocida y el caso es que llevaban dos vueltas ya dándose enteras y hombre, iba a ser... O sea, se veía que iba a acabar mal básicamente y fue un poco eso lo que pasó. En una curva uno adelantó, pero trompeó delante, el otro se lo comió, con tal mala suerte de que este piloto del rebote salió despedido del kart, se cayó de culo en la pista y sí que es verdad que se hizo daño en la muñeca y poco más. O sea, no fue grave, no pasó nada, pero ahí se ve un poco que si vas a lo loco y no controlas demasiado el tema, pues la cosa puede acabar mal. Date unas vueltas para conocer el circuito y no vayas como un loco. He trabajado en un karting y llevo corriendo varios años. En todo este tiempo he visto a gente volar del kart, gente chocarse de frente contra una protección y a gente sangrar por la boca después de un choque. Cuando digo que no vayas a lo loco, es por algo. Intenta hacer unas vueltas conociendo el circuito y acostúmbrate al acelerador y al freno y al giro del volante. La dirección de un kart es tan dura que muchas veces la gente piensa que no da para más y puedes hacer un giro más fuerte si haces algo de fuerza. Pero claro, en medio de la pista o en medio de una tanda, pues igual se pierde un poco esa noción y puedes irte recto en una curva. A mí me ha pasado que yo vi a un chico que iba a tope, intentó girar, se chocó de frente y el latigazo fue tal que la visera del casco salió disparada. O sea, del golpe se fue para adelante y al rebotar la visera se fue para atrás. En fin, el casco casi vuela, fue un escándalo y eso significa que tienes que además de intentar no ir a lo loco en las curvas a tope, intentar frenar, también es muy importante girar y utilizar todo el volante del kart y no solo el principio porque sí que es verdad que la gente se queda muy a medias y hace un recto. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, esta pequeña guía para principiantes de lo que no deberías hacer en un karting. También os digo que según este vídeo parece que el karting es un deporte de riesgo masivo que va a haber muerte, huesos rotos y de todo y tampoco es para tanto. Sinceramente, si vas con cuidado, pues como en todo, también si vas a montar en bici tienes que ir con cuidado, ¿no? Pues esto es igual. Tienes que ir con cuidado, no tienes que ir a chocar a la gente y estoy seguro de que la gente al final siempre que va a un karting quiere repetir. Yo creo que nunca he escuchado a nadie que vaya a un karting, se baje del kart y diga yo aquí no vuelvo, no quiero volver. Entonces, pues eso es lo bonito que tiene esto que al final a la gente pues le encanta y oye, yo soy uno más. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, lo de siempre, suscribíos, dadle a like, comentad un poco todo lo que tengáis ahí en mente, tanto las cosas que no hay que hacer en el karting como las que sí hay que hacer porque también tengo pendiente hacer un vídeo al respecto de las cosas que hay que hacer para ir al karting o incluso para mejorar, aunque de eso ya hay un vídeo también en Jarama Fan subido. Y nada, chicos, muchas gracias por el apoyo del canal, muchas gracias por el apoyo a las carreras y por los mensajes de enhorabuena por los podios. La verdad es que estoy súper contento, la cosa parece que progresa bastante. Y nada, chicos, yo ya me despido. Venga, hasta luego. Chau. 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 Chau.